Hola, bienvenidos a Ñañaras, a este podcast en su edición número 12, es un especial de Halloween y tenemos a nuestro primer invitado, Yayo Gutiérrez ¿Cómo estás Yayito? Bien, contento, creo que nunca había hecho como que un tipo podcast grabado, ah no, sí creo que una vez, alguna vez lo hice, pero muy distinto, eso estaba un poquito más, pues se siente un poquito más hogareño Ok, me gusta, me gustaría que dijeras que es el primero, para sentir que le quitamos la virginidad de algo a Yayo Ok, un podcast grabado en casa, es el primero Y de terror, sí, 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 eso sí, ah pues es el primer podcast de terror al que hago, entonces, muy bien Quitando virginidades desde el 2019, como de que no Bienvenidos a Ñañaras, este es un programa, como decíamos, de terror, risa y buena vibra, y el día de hoy no tengo vino, porque es muy temprano todavía Eso nunca te ha parado, no entiendo qué está pasando Ahorita, ahorita en lo que habla alguien, me voy a escabullir por un poco de vino Seguro eso es como un, ay, ¿cómo se llama cuando le echan coca al vino? ¿Coca al vino? Es como la... ¿Calimocho? Calimocho, sí, ¿no? Sí ¿Han probado coca con cerveza? No Se le llama el néctar del desierto Ay, qué asco Es el cóctel más fino que existe Y es muy bueno, bueno, el punto es ese Paula del Castillo, ¿ya te presentaste? Hola, soy Paula del Castillo, él es Gerudito Fallando, fallando desde el inicio Vamos a hablar el día de hoy de varias cosas Como es el especial de Halloween, tenemos un nuevo set Que nos va a durar como un episodio Muy bien Es el set especial de invitados Es el set de invitados Perfecto, el tarot ya estaba, ¿eso es un tarot? Es un tarot zombie Un tarot zombie Ok, perfecto Ok Genial Y, pues nada, vamos a darle Quiero que Yayo nos cuente un poco Si has tenido como, digo, al final queremos que nos des alguna historia Pero si te gusta el terror, si no te gusta, si has tenido alguna experiencia extraña Yo soy súper, súper fan del terror O sea, es mi género favorito por mucho Se me hace, para ser buen terror es, pues, un poquito más complicado Salud, salud Güey, ¿rosado? ¿Por qué rosado? Entré con mi vino, amigo Tiene que ser tinto con coca, no rosado No vamos a intentarlo, hay que probar El terror puede ser como uno de los géneros más entretenidos Y más sencillos de hacer al mismo tiempo para ser buen terror Como cualquier cosa, se necesita tener como que la clase y el tacto correcto El audio es muy importante, ¿no? También en el terror Sí, es más ambiente, más que el audio Si te vas a cine un poquito más popular Pues sí, depende más como jumpscares y todo ese tipo de cosas Pero hacer buen cine depende más de ambiente Ejemplo perfecto, The Witch O si no, si se quieren ir un poquito más lejos Midsommar también Midsommar también Pero es un poquito más, no sé, ¿no lo pondría como terror? Lo pondría como que un género Psicológico Es terror psicológico Pero, por ejemplo, si nos queremos ir un poquito más atrás Nos podemos ir al exorcista Que son muy pocas O sea, son más las escenas de transición donde hay música Que en las escenas donde está sucediendo algo, ¿sabes? O sea, de que sí hay sonidos como que elevados de volumen Pero no hay como jumpscares tal cual Y o si los hay son muy, muy pocos Y dependen más del sonido No tanto de un estruendoso como una sacudida tan culpada Además en el exorcista estaba leyendo que usaron como sonidos de animales, ¿no? O sea, usaban como que el rugido, el prerugido del león Y usaban como que el, no sé cómo se le dice El bzzz de las abejas Sí, o sea Zumbido Zumbido, gracias Sí, o sea, tiene una mezcla muy interesante de sonidos esa película Y es cuando, lejos de intentar buscar como que un sonido estruendoso Que no se identifique, que sea Es como intentan crear como que algo original para el momento Está muy cool Sinceramente yo, entre Hereditary y el exorcista Sí las tengo muy, muy a la par ¿Cuáles son tus top películas? Porque sé que si te digo una película favorita de terror No me la vas a poder decir Pero top 2 o top 3 Depende de muchas cosas por los subgéneros Pero si pudiera acordarme ahorita En primera de las películas de zombies Yo nunca he sido súper fan O sea, de que están entretenidas para verlas como Pues para ganguear con amigos Ni zombies trippers Piénsalo dos veces Esa no la he visto Pero me gusta mucho Amor y Prejuicio y Zombies Está muy padre No me siento que la he visto, ¿no? La gente Antes de que los... Pero la que vi el otro día Que tenía fácil 10 años sin ver Fue la de Exterminio La de 28 Days Later Y fíjate que cuando yo la vi la primera vez Tenía una muy mala costumbre de con un primo Conseguir películas VHS de piratas No a la piratería, amigos No a la piratería Yo ya compensé todo lo que he consumido Pirata ya lo he compensado Pero la primera vez que la vi Dije, güey, esta película se ve bien culera, güey ¿Qué pedo? Y pues realmente no cambia tanto Verlo en el DVD, güey O sea, como que la película Fue grabada de cierta manera Como te pone muy en mood la película Tiene una personalidad Y sí se me hace por mucho La mejor película de Zombies De ahí Hereditary Creo que es una muy buena mezcla Entre nuevas propuestas Para el cine de terror Pero al mismo tiempo es como que lo... Tienes ciertos factores Que todavía lo puedes meter como en... Gore ¿Puede ser también? Puede ser... Sí, sí, Gore definitivamente Pero me refiero a que lo puedes meter Como que más en un cine de terror Más pop Y de ahí en fuera Pues podría ser Sí, El Exorcista Definitivamente Sí, ese se me hace como que La mamá de todas las películas de terror Ok Buena lista Es una buena lista Invitamos el día de hoy a Yayo Porque nos cae bien Y ya No necesitamos No necesitamos más cosas Ustedes tuvieron un programa Sí En HBO Sí, en el cual desgraciadamente No tuvimos dirección Que era de... No los renovaron No los renovaron No vi la última temporada Qué sorpresa, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la última temporada Que no los vi? Cuéntenme Pues nada más no nos hablaron Fue muy triste Porque en Argentina Sí lo renovaron Y en México no Es que parte del problema Fue que... Ah, Chavio Si algún día piensas Contratarme de nuevo O contratarnos de nuevo Por favor Considéralo Pero... O sea, como que dependía mucho de... Nos fuimos mucho con la idea De que pueden hablar como quieran La chingada Pueden... Pues tampoco era mentar madres Todo el tiempo Pero pues igual se lo meritaba Hablar de forma natural Y si te salía algún pendejo Algo por el estilo Pues va Pero el pedo es que de repente Cuando se salía X cosa Grabamos la primera vez Y todo eso lo machetearon Y una vez que lo machetean Es como que pues verga Entonces no podemos hablar Como realmente lo hacemos Vamos a machetear este episodio Porque si no lo sabes Sí, exacto O sea, y Pau diciendo verga Todo el tiempo Ni modo Ni modo Pero de allá afuera Pues... Sí, pues yo tartamudeo mucho Que ya se diga un cuento En este video Pero... Normalmente cuando yo hablo También me trabo mucho Estar un poquito más en hablar Pero para esto Cuando yo me trababa Me hacían repetir lo mismo Y era como Verga, pero ya no lo voy a sentir natural Claro O sea, de que ya se va a sentir muy distinto Sí, porque era como Toda una idea muy larga O sea, no era como que ibas a decir Una frase y ya Sino como que estaba explayándose De una escena Y de repente No, repítelo Y es como... Sí, o sea, de que si me trababa Tatito con algo De repente me hacían repetir Y bueno Larga... Bueno, muy pocas palabras Mejor dicho Creo que pues Fue más cuestión de la dirección Ok Pero fue divertido Pero fue bonito Fue lindo Quería que lo grabáramos justamente Terminando el capítulo Querían que viéramos el capítulo En las oficinas Y de ahí grabar Y de ahí grabar Y así como que... No, güey, no creo No son chilaquiles Sí, no Sí, porque además Tienes que analizar Lo que viste Y acordarte Sí, tienes que consultarlo Con la almohada, güey Entonces Luego se te dan como Algunos detalles Puedes como googlear Y así Salió este personaje No es Friends Era una serie complicada Game of Thrones Tiene muchas referencias Muchas cosas Ustedes que leyeron libros Y así cosas interesantes Pues hay muchas cosas Que recordar Que no te vienen a la mente En un segundo Sí, exacto Y eso que estamos hablando De la séptima temporada Que fue de las más fáciles Sin contar la última Pero si nos hubiera tocado otro Hubiera sido mucho más Según yo se terminó En la séptima temporada Game of Thrones Sí, de hecho sí Para mí en la sexta La sexta para mí Tuve el final perfecto Muy cabrón Ok, perfecto Pues bueno Vamos a empezar Con el tema de los ¿Les pasó algo Esta semana paranormal? ¿Algo de terror? ¿Algo que les haya dado Mecho? A ver, algún sustito Que me ha llevado Esta semana Bueno, mientras piensas El otro día me pasó Que tuve como De esos sueños Literal como de Película de terror Súper exagerado Que yo siempre decía Ay, nada Obviamente no pasa De que te despiertas De no Pero me pasó Literal de que estaba dormida Y soñé como que De repente alguien me aventó O sea, acababa de ver Watchmen Y como que soñé como Con alguien de Watchmen Así con más Watchmen de la serie HBO todavía está Hasta tiempo No ha salido el capítulo Puedo grabarlo hoy mismo Este podcast es patrocinado Por HBO Muchachos Y entonces un enmascarado Me echaba como Arañas en la cama No, no eran calamares Pero era Eran calamares Pero era de eso O sea, de que literal Te ves como en tu cama O sea, como que Como si estuviera despierta Y como que me caían arañas Y yo, no Y entonces empecé a quitarme Todas las sábanas Y me aventé del otro lado Y ya como que desperté Y yo, no mames Las arañas, las arañas Y ya me puse a buscar Y no había nada Pero como que te tardas En reaccionar Y yo, no mames ¿Qué es esto? Qué ansiedad Y ya, me dio mucha ansiedad Creo que eso fue lo único Que me sucedió Ah, y mi perro Me dejaron a mi perro Mis papás esta semana Porque normalmente Se queda en casa Mis papás Pero estuvo esta semana En mi casa Y no sé por qué Siempre a las 2 de la mañana Ladraba O sea, como que se quedaba Dejaron a dejar de fumar Dejar de fumar otra vez La primera vez que lo hice Fue durante 7 meses Bastante exitosos Pero pues de ahí Pues obviamente Llegó el séptimo Y valió madre No se roguen Los vaporizadores De las casas De otras personas Por favor ¿Sigues tardido con eso? Güey, es que no lo Por eso regresé a fumar Cabrón Bueno Bueno, regresé a fumar Porque soy una persona Muy ansiosa Y me ganó Bueno Para el caso Realmente no Algo de miedo Tal cual Pero Fui a comprar Unas pastillitas Que me recomendaron Para la ansiedad Y dejar de fumar Y en cuanto Pedir No les voy a decir el nombre Porque pues No nos están pagando Alguien se le va a ir Como que la La genial idea Era buscarla Y dije No, pues necesito Tal pastilla Y un señor al lado Me dice Vas a tener pesadillas ¿Qué? Me muero ¿Qué güey? Que si quiero Quesadillas ¿Qué? Y no me sujecione Ni nada Porque un comentario Random De una persona random Y de lo que Si me he estado Dando cuenta Es que mis sueños Si están siendo Un poquito Ahí está Mi cosa de terror Ahí está Si yo le tengo Pavor a las alarañas Pero mis sueños Han sido un poquito Más lúcidos Entonces Lo que me da pendiente Es que ¿Qué pasa si de repente Tengo un Sueño ahí Medio culero? Un viaje astral Un sueño húmedo Pues Realmente Fíjate que Yo sé que no es el tema Yo sé que es el género De este programa Es distinto Pero si nunca me ha pasado Uno de esos Pero Tal cual es lo que me preocupa O sea ¿Qué pasa si de repente Tengo un mal sueño? Y Con la lucidez Que estoy teniendo ahorita La neta es que sí Me preocupa un poquito Lo que hiciste Cañón Desde que me dijiste En uno de los episodios Que cuando estás soñando Te veas las manos Porque nunca son tus manos Ya lo he hecho En un par de sueños Te estoy diciendo Te estoy diciendo Es horrible Hay tres maneras De checar Que estás en un sueño Es Checándote las manos Porque tus manos Nunca son manos Leyendo Es cierto Lo que dice Batman Que si intentas leer algo Nada más como que Puedes interpretar las formas Pero que tal cual Letras no ves Creo que sí Creo que sí Eso me lo enseñó Batman La serie animada Otro que me lo sé Es ver el reloj Porque si ves un reloj De pared o lo que sea O puede ser el reloj Pero siento que cuando te das cuenta Y estás como que tan consciente De eso Es cuando te levantas Bueno a mí me pasa mucho De que cuando estoy consciente En el sueño Es cuando ya tengo como En cuenta regresiva Todo O sea que me voy a levantar En chinga Ya No a mí sí me ha pasado De que sé que estoy en un sueño Y lo exploro Pero es de la chingada Porque cuando quieres despertar Ya llega un punto Donde te empieza a dar frustración De que no me voy a despertar Que va a pasar No me puedo despertar No pero como que lo puedes controlar más Porque sí me pasó el otro día Que dije No esto es un sueño A ver mis manos Y era como que estaban así Como que desaparecían Y la luz Switch de la luz Y yo ah huevo Es un sueño Lo puedo controlar Entonces me voy a quedar Más tiempo No y lo culero Es que luego Se te aparece tu esposa Que se suicidó Y te echan a ti La culpa de que se mató Wey Se suicidó tu esposa Yayo Yayo tenía una esposa A ver Sí Cuando yo me llamaba Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Y pasemos de esa Ah Yo a mí no me pasó Nada de terror Esta semana Pero nada más quiero Darle un abrazo Caluroso A todas las maestras De las escuelas Porque van a decir Que está pasando aquí Y la respuesta es Me tardé decorando Este set Como hora y media Ok Y me di cuenta Lo importante Que son las maestras En decorar sus salones Y todas estas cosas Ajá No está fácil No son chilaquiles O sea Que la telaraña Es un pedo Pero esa Era más como actividad De los alumnos Sí No las en solas No Según yo Sí Escuela fifí Que ponía a la maestra A hacer todo el peor No Los niños O sea El mayordomo Sí Era como una actividad En clase Bueno Está bien De poner el papel picado Las gerentes de recursos humanos En las oficinas Eso sí Yo acabo de ir a una oficina A Godín Que de la CEPI Justamente Dije Mis respetos Como seis en creatividad Pero pues o sea Al menos Le echaron ganas Y otra cosa Que me di cuenta Es que ahorita Los supermercados Fui a Walmart Perdón El comercial Está muy lleno De cosas de terror O sea Que miles de anaqueles Inflables Máscaras Disfrazos De todo Sí Y nada más Porque aquí no tenemos Thanksgiving Este Día de acción de gracias Al cual Nada más porque no lo celebramos Es que no está tan bien abarrotado Y de todas maneras Había como todo Un como mueble De Thanksgiving Con pavitos ¿Es en serio? Sí Neta muy bien Así como de Indio Navajo También Sí No porque eso ya es Ofensivo Racialmente ofensivo Ah bueno Entonces como era como El señor Quaker Así El pilgrim El pilgrim Ah El pilgrim Señor Quaker No pero más Más enfocado como que A hojas otoñales Y calabacitas Y pavos Ajá Maíz Ajá Sí Ya no lo hacen como en La ¿Cómo se llaman? Los Locos Adams La segunda película Es que Yo siempre pienso en eso En Merlina No Ajá Es que más noventero Ya cuando llegan los dos miles Muchas cosas cambiaron Todo fue Más tema de cosecha Menos de Sí Más harvest Ajá Bueno De esto pasamos a las recomendaciones ¿Qué recomendación tienes? Es que ya no me acuerdo Si he recomendado esto No la verdad No la verdad Pero Es que Bueno no quiero Spoiler mi historia Pero entonces Sí lo voy a Spoiler un poco Porque voy a hablar Algo relacionado a Stephen King Y Mi libro favorito De Stephen King No he leído todos Entonces tampoco es como que Diga No mames Este es el mejor Pero de los que más me ha gustado Que he leído Se llama Salem's Lot ¿Lo había recomendado? No No Salem's Lot Que es Una historia de vampiros Me gusta mucho Porque es como estilo Pues como Los niños de EAT Como Loser's Club Y como Stranger Things O sea son niños Y llega Un vampiro Y Es como vampiro Tipo Nosferatu O sea de esos Que sí son creepy Pelón Feo Ojos Brillantes Y así Y que se para Afuera de tu ventana Esperando que lo dejes entrar Ok Entonces creo que Es un gran Ejemplo de vampiros Y están ya preparando La película Entonces Léanlo ¿De Netflix? O sea aprovechando que Netflix Está haciendo un chingo de cosas De Stephen King ahorita No No esta va a ser Lo único que no me gusta Es de Gary Doberman Que es el que hizo Annabelle Comes Home Ok Y ya Muy bien ¿Ya tienes alguna recomendación De terror? Algo que te De terror tal cual no Bueno sí Hay un canal que a mí me gusta mucho Que se llama Cine Massacre Que es del Angry Video Game Nerd Seguramente mucha gente Que ya va viendo YouTube Desde hace años Lo ha de conocer Y ahorita está en el En su mes De terror Tal cual no Tiene una madre llamada Monster Madness En la cual hace como Reviews De películas de terror Pero no Ese es el que quiero recomendar El que quiero recomendar Tal cual es Del mismo canal Hay un review Muy chingón Que es una comparación entera De Las películas más populares De De Drácula Ok Haciendo una comparación Tal cual es como Una especie de competencia Que arma para ver Cuál está más aproximada Al libro Y está El video está muy largo Pero la verdad está Muy interesante Cómo es que O sea Compara cada una De las películas O sea Y cuál Y te das cuenta Que tantos elementos Del libro Quedaron como que fuera En todas las películas Porque Pues es un libro Muy grande Que tendría que ser Más Explicado Como en una miniserie Tal cual Con una muy buena producción Porque pasan Muchísimas Muchísimas cosas Pero Esa recomendación Tal cual No me acuerdo Del nombre del video Ahorita se los paso Pero Pero si es una comparación Tal cual De todas las películas De Drácula Las más populares Con el libro Entonces Para que se culturicen Cultiven Para que se culturicen Culturicen Culturización Self-awareness Yo les voy a recomendar Esta semana Perdón Es la pastilla Una película Que vi en Netflix Que se llama Eli O Eli En Estados Unidos Sí Yo te Está en top de México Salió la semana pasada Pero todos están en top ¿No? O sea Siempre Dos días en top Sí, exacto La casa de las flores Ah, me salía en top La de Haunted No estoy checando WhatsApp Nada más Me siguen hablando Voy a buscar Ya lo aburrimos Ya se quiere Gracias Ya viene por venir Está pidiendo su Uber De hecho No, ahorita les voy a perder El nombre del video No, pero Perdón que interrumpa No, no, no Adelante, adelante Pero igual vi Que estaba en el top Haunted Que es una de como Sí, lo que vi Ajá, lo que vi Que son como Supuestamente casos reales Y que narran Que les pasó Y que vieron no sé qué Y se me hizo Vi un episodio Y dije esta cosa Es la más falsa del mundo Sí, porque además Tiene como esta cosa De crestomatía ¿Se acuerdan de esto Que hacían en TV Azteca Y en Televisa De crestomatía Y recrean las escenas Ah, sí Entonces hacen esto Pero como que las recrean Chaquetonas Y, ay, no sé ¿Cuál es este terror Que desde las experiencias Perdón Estaba checando Haunted Ah, sí, sí, sí Haunted Sí, vi como que la sinopsis Y Sí, nada más O sea, sí dan algunas cosas Miedito y así Pero no Pero se ve súper falso ¿Sabes cuál es este cabrón? El de parálisis de sueño No me acuerdo cómo se llama Pero hay un especial O sea, un documental Justamente de gente Que sufre de parálisis de sueño No lo acabé de ver Me dio mucho miedo Es que ese sí está cabrón Porque igual tienen como que Sus recreaciones tal cual O sea, antes de que no Hacértelo como que pasar Por algo real Pero Pero sí te explican Cómo es que se siente tal cual De unas experiencias Ay, güey Ese es mi susto de la semana Gracias Ah, pero lo que quería decir Tal cual Del video Es ¿Cuál película film Es el más Fade Es el más Fade En el libro Ok Entonces, chéquenlo En el cine Massacre Igual para que lo pongan En la descripción Eso sale en YouTube Bello Y se llama The Nightmare El documental este The Nightmare El de Parálisis de sueño Sí, el de Parálisis de sueño Bueno Eli Eli Roth Eli Eli es una película De terror Palomera deliciosa Es de esas películas De terror Que vas a ir a ver Al cine Porque no tienes Nada más que ver Y quieres asustarte Un poquito No es la mejor Película de la tierra No Pero Tiene un twist En el tercer acto Muy chido La neta No quiero espoilear Porque siempre espoileo Todo en este programa Entonces no quiero espoilear Nada Pero sí véanlo No se esperen Una maravilla Del cine del terror De hecho es una película Que Paramount había hecho O la tenía Como que grabando Y no sé qué Y como que los mismos De Paramount Dijeron como que No, mejor no la sacamos Y entonces Netflix dijo Como que bueno Pues yo la compro Ya hacen eso mucho Sí, ya O sea como la de Cloverfield La última lo aplicaron La de Mowgli también Netflix es como que El Y Mowgli tenía un gran Gran elenco wey Pero Pero es que acaba de salir Jungle Book Y hubo como dos de Mowgli Diferentes Sí, exacto Saturación de Sí, o sea como que Estamos regresando a esa época Cuando por ejemplo Pixar sacó ¿Cómo se llamaba? Bichos Bichos y ants DreamWorks sacó ants ¿No? Como que la competencia Sí, sí Está muy de la shit Pero vean esta Película Trata de un niño Que Se acuerdan Bueno Había una película noventera De Bubble Boy ¿Alguna vez la vieron? Que era un hombre Que vivía en una burbuja Porque estaba muy enfermo Sí Bueno Pero es como ochentera ese pedo Ochentera Sí Bueno El punto es que este niño Tiene una enfermedad Que no puede Es John Travolta ¿El niño? El de la película Tal cual que es un wey Que sale encerrando una burbuja wey Sí, tal vez Hago mucho de esto Perdónenme Pero yo soy mucho de IMDB Sí Tal vez No me acuerdo Estoy casi seguro que es John Travolta Ok Bueno El punto es que este niño Tiene una enfermedad Que no saben qué es Que no No puede salir a la calle ¿Sabes? Todo le enferma Y le da alergia Y todo está mal Entonces Sus papás lo llevan a un Con una doctora Que lo va a curar Y que va a hacer unos procesos The boy The plastic bubble boy The boy plastic bubble Esa me siento como en el meme Que se están como peleando Por ver cuál es el título De verdad wey Sí No, yo me refería a una más de risa Sí The boy in the plastic bubble Ah, in the plastic bubble Si no la había leído Tal cual Pero no te referías a esta No, me refería a una de risa Una como parodia de esa Ok Que era como de Jim Carrey ¿Sabes? No, ni siquiera Era como ¿Cómo se llaman estos comediantes fracasados? De los noventas Como Ed Green Ok Ese tipo de persona era Pero bueno El punto es que Llevan a este niño Que lo curen Con una doctora Y llega a una casa Como una mansión vieja Como tipo la de Hill House Y mientras lo están como teniendo Estos procesos Aparecen como espíritus O fantasmas O algo así Y está muy interesante Porque Como que piensas Que es una película Y al final es como No, espérate Es otra cosa Lo que acabo de ver Cabrón Entonces Eso me divirtió muchísimo Y me lo pasé muy bien Y empecé a ver otra Que se llama Heridas Que sale Armie Hammer Y Dakota Johnson Y odio a Dakota Johnson Pero amo a Armie Hammer Porque está muy guapo Siento que es como Nuestro Lambda García ¿Sabes? Entonces Entonces me puse a verla Y no la he terminado Pero No me da mucha vida O sea ya no la recomiendo No sé La voy a terminar de ver Ya sé cuál es una gran recomendación ¿Cuál? Kevin Smith Es de mis directores favoritos De toda la vida Vean Tusk Por favor Vean Tusk Qué película tan más hermosa Güey Está Es como Demasiado buen gusto En la filmación tal cual Ok Para de lo que se trata La película Güey O sea porque es un tema Pendijisísimo O sea Long story short Se trata de un güey Que quieren convertir En amor a otro Y pasa desde el principio De la película Ni siquiera es spoiler Sino que todo lo que se desarrolla Después es como lo cagado Tiene una aparición sorpresa Y medio cagada también Pero De ahí en fuera La película está como que Tan bien grabada Ajá De que tiene momentos Como Güey Si no supiera Que estoy viendo Un horror comedy Esta escena Si sería como que Muchísimo más incómoda Ok Entonces me hubiera gustado Como que llegara Sin ningún contexto De la película Sin saber quién la dirigió Porque luego como que Te esperas ciertos Patrones similares En directores Pero sí Tusk es una Gran puta película Muy cabrón Ok Tusk Me gusta ¿Algo más Que quieran comentar De recomendaciones? No Estamos bien Estamos bien Ay Fe de ratas Correcciones Perdí mi celular Yo pensé que Fe de ratas ¿Quién es Fe de ratas? Fe de ratas Este es el momento En donde corregimos Las cosas en las que Hemos cagado Pensé que habías dicho Como Fe de ratas Fe de ratas Nos escribió Nos dijo que nos equivocamos Eso es un gran nombre De drag queen Por cierto Fe de ratas Bueno El punto es Nos enseñaron Que eran los Encuentros cercanos ¿Te acuerdas que La vez pasada Hablamos de aliens Y decíamos Como que ¿Cuál es el encuentro? ¿Por qué hay encuentros Cercanos del primer tipo Segundo tipo Tercer tipo Lo diríamos en una historia Más adelante Tienes razón Para explicar Pero son como Nueve tipos distintos Y nos los pusieron Así como que Enumerado Tipo uno Es como que Lo ves a lo lejos Y así Lo platicaremos más adelante Pero gracias por ese apoyo Gracias a todos los que se unen Al grupo de ñañers Ya somos más de mil personas Ahí Compartiendo cosas de terror Y risa Y es una comunidad Bien linda Porque mandan mucho apoyo Son bien bonitos Como de que Ay hoy me siento mal Y alguien más Random le contesté Como de que Ay que mal ¿Qué tienes? Yo soy bueno para hablar Es como Terapia grupal Don't get help Si No 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 La gente es muy linda En ese grupo Entonces este Gracias a todos los que están ahí Y a nuestros moderadores hermosos Que se encargan de hacer Lo que no podemos hacer Nosotros Y ya Gracias Esperamos los memes de Yayo Esta semana Por favor Claro Mis trabadeces ¿No? Culturalizar Culturalizar Porque aparte creo que no dije Culturalizar Dije como Culturizar 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 Wow wey Es la pastilla de nuevo Es la pastilla No culpes a la pastilla Vamos Con los casos Vamos Vas a empezar tú hoy Empiezo yo hoy Porque es par El día de hoy Como es el especial de Halloween Les tengo Dos historias En vez de una Ok Y las dos son de Halloween Las dos sucedieron en 31 de octubre ¿No? Porque temático Así para no leer tu historia Ok please No despoileas Les voy a hablar de los asesinos de Halloween Y no me refiero a la película de Halloween de Jamie Lee Curtis Me refiero a los reales asesinos de Halloween Ok Ok El día de hoy los voy a transportar a 1973 Ok Quiero que estén ahí conmigo El exorcista está saliendo en los cines En esos momentos Hay pantalones acampanados Y salió el Dark Side of the Moon de Pink Floyd Ok Datos interesantes para ustedes El día era Halloween Estamos en Fondulac Que es un pueblito en Wisconsin Y caía la noche cuando la pequeña Lisa Ann French De nueve años quiso salir a pedir dulces Ok Lisa era una niña Muy traviesilla De pelo castaño Tenía ojos café Y estaba medio chimuela Porque se le estaban cayendo los dientes de leche Ok Entonces en mi mente es la chimoltrufia En estos momentos Ok En su vecindario vivía Karen Una maestra de su escuela Que se había quedado en casa Para darle dulces a los niños Y otro de sus vecinos era Gerald Turner Gerald era su vecino Y tenía un recién nacido Con quien Lisa jugaba muchas veces Iba a casa de Gerald Espérame ¿Estás diciendo Gerald o Gerald? Porque Es que no sé Es que de eso depende la tez de su piel Sí O la tez de su piel Te digo que es la pinche pastilla cabrón La tez de su piel suya La tez de su piel suya de él ¿No? Gerald Si es como el de Oye Arnold No es como Gerald Es como el del maestro sustituto de Kim Peele ¿Cuál sería el que no paran los policías? Gerald Ah, entonces Gerald Es como Gerald's Game Era blanco Por favor, si alguien no ha visto eso de Kim Peele Por favor, búsquenlo Del maestro sustituto Porque es un gran sketch Porque sonó como chiste local Jake Walden Bueno, Gerald Era blanco Era su vecino Tenía el recién nacido Y era muy común Que Lisa fuera a visitarlo a su casa Y a jugar con el niño Porque es muy común Que una niña de nueve años Visite un treintón ¿No? Claro Abducted Plain sight Sí, normal Normal Este Halloween Lisa se iba a disfrazar De mariposa Pero hacía mucho frío Entonces su mamá le dijo Mejor te voy a disfrazar De otra cosa Y la disfraza de vagabunda ¿Qué? Lo cual me hace pensar Sí Lo cual me hace pensar Que la mamá tal vez No quería tanto a Lisa ¿Sabes? O sea, la dejaba jugar Con treintones No se veía como Como contadora A cierre de mes Ay, qué puto Qué feo meme Qué gran meme Entonces le pone Abrimos encima La empuja de la casa Y le dice Gracias, voy a ver Elvis en Aloha O no sé qué estaba En la tele en su momento Elvis en Aloha Al guau Había un especial de En esa época De Hawái Claro Aquí puse ¿Qué pedo que Lisa Es más independiente que yo Que sale a pedir dulces Casual de la vida Si alguien vio la de mi nariz No estén pensando mal Y yo sé que hay gente Pensando raro Por la malita que traigo acá Porque claramente Esta cosa es para cosas Es como el collar ¿Traes un collar de cocaína? Sí, pero es de las salsas, güey Es de Mad Dog Busquen Mad Dog No sé el número Cual era Pero este es de la salsa Tal cual No sabía que Se exige Ay Es que es raro ¿Es en esos artilugios Para los cocaínómanos? Por supuesto En la de Cruel Intentions Que sale O sea, Sarah Michelle Gellar Tenía una cruz Y siempre se drogaba Bueno, perdón Bueno, ya yo es drogadicto Bueno, la mija Deambulaba por la vida sola Como vagabunda Tres horas después La mamá se da cuenta Que Lisa no ha regresado A la casa O sea, pero nadie La acompañó a pedir dulces Nadie, nadie, nadie Ahorita te voy a contar ¿Por qué? O sea, hasta en Hocus Pocus El niño iba a acompañar A Thora Birch ¿Sabes qué pasa? Que Lisa había acabado De salir a pedir dulces Con una amiga suya Ajá Pero ese mismo día Castillaron a la amiga Y entonces fue como Que no, pues no puedes Salir a pedir dulces Entonces Lisa fue como Que yo lo suak Tengo nueve años Ya soy un adulto Entonces salió A pedirlo sola Y la mamá veía A Elvis claramente Que por cierto Elvis era como el Chayanne Y Carlos Rivera De su época, ¿no? ¿No sienten? Sí, un Chayanne Podría ser Elvis sería el Chayanne Pero más cool Bueno Casual la deja Tres horas después La mamá se da cuenta Que Lisa no ha regresado A la casa La empieza a buscar como loca Los vecinos se enteran Empiezan a buscarla Se une la policía La buscan durante toda la noche Y no aparece Lisa No saben qué sucedió con ella Al día siguiente Se vuelve como Iba a decir una alerta Amber Pero no existía en ese momento La alerta Amber El punto es que llegan Cinco mil personas A buscarla Por toda la ciudad Y los allegados Ajá La Guardia Nacional La busca con helicópteros Aviones, autos y caballos No aparece La buscan en ríos Lagos cercanos Nada Las gasolineras Ofrecían 25 galones de gas A quien prestaba su auto Para buscarla Gasolinerías Eso dije ¿No? Gasolineras Bueno Como dijo el PG Hay que checar Hay que verificar Con algún experto De su puta Ya no No lo va a tornar político No lo trones político ¿Por qué quieres hacer esto político? Aparte como si supiera política Pasan dos días Cultural Y nadie encuentra A Lisa Amfrich Pasan dos días Hasta que Un granjero de nombre Gerald Brown Otro Gerald Ajá No sé si era negro ¿No? Es decir No los puedo decir Se encuentra En su propiedad Un par de bolsas De basura ¿No? Y dice Que raro Yo no tiré la basura Aquí Entonces Las va a tirar Cuando se da cuenta Que una pesaba mucho La abrió Y encuentra Cientos de dólares Dulces Y un viaje a Hawái Aquí termina la historia Cabrón Imagínate ese twist Yo pensé que lo que venía En la bolsa Era la gracia Yayu Gutiérrez Cuando bajó de peso Estaría muy cabrón La gracia que perdió La gracia y la gracia Que perdiste Nope Básicamente Esta bolsa de basura Estaba llena de ironía Ok Porque Por más abultada Que se veía Por dentro estaba Lisa Ay no Tuve que hacer Tuve que hacer eso Tuve que hacer eso Les pido una disculpa Por ese chiste Entonces si Lisa estaba dentro De la bolsa Pasaron nueve meses No encontraban Quien fue Quien era el culpable Y un día llega Gerald A la policía Y dice Ya La neta fui yo Entonces ¿Por qué? ¿Por qué confesaste? Entonces le dice Gerald Estoy harto Porque están bien pendejos Estoy harto Porque no me encontraban Estoy harto De que me interroguen Entonces ya Fui yo a la chingada ¿Qué sucedió? Gerald se quedó en su casa Porque le dijo A su novia Estoy Me siento medio mal Estoy bien enfermo Porque la novia le dijo Vamos a casa de mi mamá O sea de tu suegra Y él nada tonto Dijo con el que no Estoy bien enfermo Ve tú Tú tranquila O sea yo me quedo Obvio Lisa Llega a casa de Gerald La niña llega a casa de Gerald Vio que la puerta estaba abierta Dijo Pues es mi amigo Gerald El Trentón Y entonces entra Gerald la ve La invita a subir a su habitación Donde la viola Ay no Pero era su amigo Pues no tan amigos No era consensuado Su amistad Me encanta que no se encontraste De la edad Sino que Güey eran amigos Eran cuates Friends don't lie Friends don't lie Y pues bueno Lisa muere de shock Friends don't rape Friends don't rape Lisa muere de shock Durante la violación O sea Ah cabrón Sí No sabía que se podía eso Yo tampoco lo sabía Pero al parecer Le dio como asfixia Del shock De tanto impresión Sí claro Y entonces murió ahí ¿No? Gerald se mega saca de pedo Porque su intención No era matarla Nada más violarla un rato Casual Y oye ruidos en su casa Porque eran amigos No la quería matar Claro Oye ruidos en su casa Baja Y ve que su novia está ahí ¿No? Otra vez Y entonces dice ¿Qué haces aquí? Le dice No es que es muy temprano todavía Vamos a ver la tele un rato Y luego me voy con la mamá Se quedan viendo la película O la tele O lo que sea Que estuvieran viendo Una hora Ajá Y de repente Gerald subía A su habitación Y entonces esta vieja dijo Ah pues se siente mal Seguramente está Yendo a vomitar O yéndose a acostar O lo que sea Y ya a la hora Se va con su mamá Esta vieja Y lo deja solo Si esta vieja hubiera subido al cuarto Hubiera visto en la cama de Gerald A Lisa muerta Pero nunca se le pasó por la cabeza Subir a la habitación Entonces La verdad le valió un poco Su novio Si el güey estaba Muriéndose en el baño Y era como Ay ya sé qué le pasó Ajá Me valió madre Ya me voy No lo iba a exprimir tampoco ¿Sabes? Bueno Se va la novia Gerald mete el cuerpo Y la ropa de Lisa En bolsas distintas de basura Y las tira A las afueras de la ciudad Que es donde la encuentra El tocayo granjero ¿No? El juez del caso Dice que lo que más Le sorprendió Fue que Gerald No sentía culpa Ni remordimiento Y que mostraba mucho Desdén por las mujeres Y que la única razón Que confesó Fue porque estaba harto De que lo interrobaran American Psycho Otra pinche recomendación Para que la vean 38 años de cárcel Le dan Durante su estadía Él escribió una carta Que decía Le escribió una carta a Lisa O a Fantasma de Lisa Que decía Dudo poder entender El terror que sentiste por mí Todavía puedo verte en la puerta Con la mirada feliz De haberme visto esa noche Y como esa mirada Se volvió pánico Cuando cerré la puerta Detrás de ti El resto de mi vida Tendré que vivir Con lo que hice O sea ¿Sintió remordimiento 25 años después? ¿O cuándo? Sí Pero ni siquiera es como que Ni siquiera dice Me arrepiento Decía O sea Si es gente que no Tendré que vivir No tiene empatía Ajá Exacto A los 17 años De su sentencia Lo liberan Por buena conducta Porque el sistema judicial Es de la verga Y de la chingada Estuvo libre un año Hasta que hubo protestas Y demandas civiles Lo volvieron a meter 1998 lo vuelven a sacar Así ha sido la vida De este hombre Lo meten a la cárcel Lo sacan de la cárcel Hasta el 2018 Año pasado Donde crea Ya habían creado La ley Turner Basada en él Que es que Aunque liberen A un delincuente sexual El estado tiene el poder De mantenerlo retenido En un centro de tratamiento Y entonces Así es como lo tienen a Gerald No lo tienen ya en la cárcel Pero lo tienen en un centro Como de Como Michael Myers Ajá Como Michael Myers Como que lo tienen ahí Supervisado Y cuidado Y así No puedes salir a la calle Casual de la vida Pero no estás preso ¿No? Pero no entiendo por qué Tipo O sea No por minimizar Minimizar ¿Qué dije? Es la pastilla O sea Lo que hizo Pero Porque hay gente Que O sea Les comprueban De cinco asesinatos Y Luego los dejan salir Y este güey Sigue como Vigilado O sea No entiendo Ese tipo de juicios Es que también Sale muy caro Mantener a gente En la cárcel Entonces Técnicamente Si les comprueban Durante años Que están bien Y no van a hacer Un pedo Más adelante Se les hace su Su ¿Cómo se dice? O sea Les hace su chequeo Tal cual Para ver si pueden salir Ajá Y pues sí O sea Porque sale muy caro Tener a gente En la cárcel Bueno No que yo sepa Pero me hace sentido Ya yo es drogadicto Y estuvo en la cárcel Te salía muy caro Mantenerme en el plan Mantenerlo Ajá La familia de Lisa Tiene una petición En internet Con más de 25 mil firmas De hecho En enero de este 2019 Está Este hombre En esta posición En donde él puede En cualquier momento Hablar con la policía Bueno Con los juzgados Y decir Libérenme E iniciar este proceso Para que lo liberen Liberen totalmente Y la familia de Lisa Está diciendo No nunca lo liberen ¿Qué pedo? Este güey mató A esta vieja No pueden Entonces En eso está Y hasta la fecha Siguen en este tema O sea Que el juicio No se ha terminado Y vamos a ver Qué sucede Pero lo que sí cambió Es que en Wisconsin Hoy en día Si tú quieres salir A pedir dulces No puedes hacerlo el 31 Tienes que hacerlo Ni salir de vagabunda Ni salir de vagabunda Tienes que No en una de esas sí Porque así empiezan Las leyes más pendejas De Estados Unidos Literal Salen por cositas así Pues ahora en Wisconsin Si tú quieres salir A pedir dulces De Halloween Halloween De Halloween De Halloween De la calaverita Tienes que hacerlo De tres y media de la tarde A cinco y media de la tarde El domingo previo a Halloween ¿Es en serio? ¿En serio? O sea como Son dos horas Solo ahí Solo en Wisconsin Solo en Wisconsin Es ley de Wisconsin Nada más esta tarde Ese es nuestro primer asesinato Del día de hoy Tengo un segundo asesino Ok Un año después De estos eventos 1974 Exacto Muy bien Estás al pedo Existía en Texas Un hombre de nombre Ay que bonito estuvo Ese rima Doctor Seuss Ronald Clark O'Brien Ok Ronald vivía con sus dos hijos Timothy Y Elizabeth O'Brien era un oftalmólogo En Houston Que además Era el diácono De su iglesia Que es el que asiste Al sacerdote Lo investigué Porque no tenía Ni puta idea Y era parte Del coro eclesiástico De su iglesia Ok Suena como si supieras De lo que estás hablando Si suena Pero no lo sé Era un hombre de Dios Era un hombre de Dios Era un hombre que Pregonaba la palabra Así como Como Craster I'm a godly man Game of Thrones X Ya continuamos Gracias Bueno Ronald llevó a sus hijos A pedir dulces Por el vecindario Acompañado de su vecino Y sus hijos Estoy ambientando La historia Gracias Gracias por esos efectos especiales Es como de navidad Sí un poquito No es como un chime ¿No? O sea Del viento así Bueno Hay que ser Perdón Estoy distrayendo La pastilla La maldita pastilla Bueno Los niños estaban felices Porque consiguieron muchos dulces Durante la noche Ok Estamos hablando de que Ronald O'Brien Su vecino Y los hijos de los dos ¿No? Están felices Y están muy felices Porque incluso Una señora Que nunca daba dulces Ese año decidió Dar dulces Les dio Skittles Les dio unos Jelly Beans Yum Y en otra O sea literal Eso lo describieron Nos dio Skittles Y Jelly Beans Sí 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 Les voy a hablar De muchos dulces Y nos dimos cuenta Que eran musitas Tamborines Pensamos que nos dio Tiene la harina Y resulta que era bocadín Totis Bocadines Casares Casares Bueno Les dio Skittles Y Jelly Beans En otra de las casas Un vecino No les contestaba A la puerta Se frustran Se van Y O'Brien Se queda esperando Hasta que el vecino sale Y le da unos palitos Pixie Sticks ¿Se acuerdan de estos? No Bueno No sé como los que dan En la mole Comic Con Que son los palitos Así delgaditos Son tubitos Estos Los japoneses Los poquis No Tubitos De plástico Que adentro Tienen como bolitas Super chiquitas Los que dan en la mole Los que dan en la mole Esos como de otaku Los que consumen Los otacos No es cierto Todo el mundo lo pensó Todo el mundo lo pensó Hasta los mismos otacos Así ¿Por qué? No Si saben cuáles son Los tubitos Estos que tienen Como polvito Adentro Sí De los que te haces Como en las plazas ¿No? Tipo Chili Palam Sí Pixie Sticks Se llaman Bueno Ahí era popote Con azúcar Y ya No sé cómo se llamaba Pero sí Popote con chochitos Pixie Dick Ajá Pixie Dick Bueno Entonces regresa Con su familia Y con el vecino Y sus hijos Y tenía cinco Entonces le da Uno a cada uno De sus hijos Le da uno A cada uno De los hijos Del vecino Y le da uno A un niño Que pasó Que lo reconoció Por el coro Eclesiástico ¿No? Bueno ¿Por qué no Hace solo coro? Esa Cora eclesiástica No porque coro Puede ser como coro Como de alguna banda Ajá Pero ya déjase Bueno ya Perdón Perdón Déjame en paz Que mi coro eclesiástico Estoy intentando ser yo Naturalmente ¿Ok? Sí O sea ya que no estamos En HBO En pinche ¿Cómo se llamaba? Spoiler alert Ya puedo hablar Y puedo hacer mis comentarios Vamos a machetear todo esto Ok Perfecto Antes de dormir O'Brien les dice Pueden comer algunos de sus dulces Que consiguieron el día de hoy Y era coca uno ¿No? Así solito Sí Ajá Algo así Porque Timothy de repente dice Que le empieza a caer mal Los dulces Se empieza a sentir mal ¿Cómo que se trabó? Se empieza a trabó No pero dice que uno le sabía almendras Ok No tengo idea No ninguno de ustedes Están llegando a esta reflexión Es muy curioso Como es que la droga Con la que más me relaciono Es la que nunca he hecho wey Ok No No has hecho esta droga Claramente Bueno El punto es Permítanme Entonces dice No me gusta esta muy amarga Sabe como almendras No me gusta esto Bye Una jarra de Kool-Aid También especifican que era Kool-Aid Ok Y le dice ya Tranquilo Seguro eran dulces de anís Y no le gustan De esos de viejita Compasa Compasa adentro Bueno El punto es Que Timothy se sigue sintiendo mal Y empieza a vomitar Y a los pocos minutos Empieza a convulsionar Ok Ajá O'Brien lo lleva al hospital Pero Timothy se muere En el camino al hospital Los doctores le dicen Que Timothy había sido envenenado Por alguno de los dulces Que había consumido Y el vecindario enloquece Porque piensan Hay dulces envenenados Entonces todo el mundo Tira sus dulces O los llevan a la policía Para que los investiguen Y vean que está sucediendo El día siguiente En paréntesis Siempre tienen esta leyenda De que las manzanas Tienen adentro como Cuchillas Cuchillas De esta historia Salen todas esas leyendas urbanas De que te van a dar Dulces envenenados O manzanas con cuchillas Salen de esta historia Ok Este asesino Se le va a apodar Al final de esta historia El Candyman Ay Candyman Si ya sé cuál es Ok Perfecto No de confundirse Con Candyman Tal cual De la película De la película No me acuerdo ¿Qué película? No Está mala Pero ya están haciendo Un remake Jordan Peele Si lo hacen decente Está chido No pido que sea buena Pido que sea decente El punto De las El sabor a almendras Es que El cianuro de potasio Huele a almendras Ok Por si algún día Piensan que los pueden Envenenar o matar Si huelen a almendras Puede ser cianuro de potasio Hay como una banda Daniel Aguilar Por favor ¿Puedes confirmar esto? ¿Quién es Daniel Aguilar? ¿El youtuber? Potasio ¿El youtuber potasio? No ¿Quién es Daniel Aguilar? No era cianuro de youtuber Era cianuro del elemento No hay como una banda Que se llamaba Caramelos de cianuro Caramelos de cianuro Sí Ah bueno Pues saben a almendras Para que lo sepan Ok Entonces Dijeron que este veneno Lo habían encontrado En los palitos pixi Señores Los palitos pixi Eran los que estaban envenenados O Brian y su vecino Regresan los palitos Que quedaban ¿No? De los niños Gracias al cielo Los hijos del vecino No habían consumido Los pixi stick todavía Nadie los había consumido Nadie los quería Porque son horribles ¿Qué no cianuro Es lo que se O sea tipo ¿Cuál fue Skyfall? La que se había metido Como con una Una píldora Como de cianuro Para matarse Y no se mató Sino que nomás le dejó Como que hecho mierda aquí Es que Skyfall Se me hace muy de hueva Pero O en Watchmen Por ejemplo La película El güey que se suicida Era muy común En los nazis Que tenían como pastillitas De cianuro Y rompían diente Y así Ajá exacto Sí es como por ahí Porque es muy poquita La dosis que necesitas Para morir ¿No? De hecho justamente En la nueva de Watchmen Bueno ya en la serie Ya la aplicaron una vez Se toma la pastilla Ah pues ahí está Spoiler Reresan todos los estos Y el único problema Es que había un niño Del coro eclesiástico Ok muy bien Que tenía el palito Qué bueno que especificas wey Hemos hablado de tantos coros En esta historia Que No era el otro coro Era el eclesiástico Ok No lo encontraban No encontraban al niño Porque pues era el único Que tenía otro palito Que podía morir Entonces Hablan a su familia Su familia dice No encontramos este dulce Por nada ¿Cómo sabían cuántos palitos había? Porque Gerald dijo A mí me dio cinco Este vecino Me estoy imaginando Me estoy imaginando Me estoy manejando Como un pueblito Como Critters Que se conocen Como entre todos Cualquier cosas Como en South Park Casi casi Eran las afueras de Houston Texas Entonces se conocían Y él dijo El papá de Timothy Dijo Yo tenía cinco palitos Que me dio este vecino Uno se lo di A mi hijo Otro a mi hija Otro a los hijos del vecino Y otro al niño del coro Yo tenía diez hijitos No dije eclesiástico ¿Viste? Del coro Del coro Sí me acuerdo Pero qué coro wey La gente se va a confundir Del coro eclesiástico La gente tiene derecho A saber qué coro Bueno Los papás del niño Les habla a la policía Le dicen Se va a morir tu hijo Si no encuentras El palito pixi Suben al cuarto Y el niño estaba acostado Dormido Abrazando el palito pixi Dijeron ya se murió Y gracias al cielo Nada más No lo pudo abrir Porque tenía como una grapa Y el niño era muy ¿Tenía una grapa? No Estaban engrapados Ah ok ¿Quiénes los papás? Ya no quiero hacer Este podcast Es muy dolido Es neta que el niño Se durmió con esa cosa Ajá Porque no le pudo abrir Porque era Penejísimo el niño O sea pendejísimo No podía abrir una grapa No fue tan pendejo Fue el único que no se murió Pero Fue sin querer No No el único que se murió Fue Timothy Tal vez él es el asesino Bueno Ajá Lo llevan a la policía Encuentran los cinco tubitos Los analiza la policía Y estaban rellenos Con cianuro Y vueltos a sellar Engrapados ¿No? La dosis que consumió Timothy Era suficiente para matar A dos adultos Mientras que la dosis Que estaba en cada uno De los otros tubitos Era suficiente para matar A cuatro adultos Ajá O sea si lo hubieran probado tantito Valían queso todos Así no más tantito No más tantito Empezaron a investigar Las casas del vecindario Nadie sabía Quién había dado este dulce Ajá Entonces él decía No es que fue alguien Yo no le vi la cara No sé si había sido él Pero estaba dentro de la casa Y nada más abrió tantito La puerta Y sacó una mano Y me los dio Era una mano peluda Dijo Como el programa Ahí nace el programa La mano peluda Saludos mano peluda Saludos mano peluda Bueno Pasaron días Hasta que la policía Empezó a investigar Un poco más Y O'Brien Meses antes Había sacado un seguro de vida Para los niños Y les había aumentado La póliza Para que Así es Estaba en deudas De más de 100 mil dólares Y el mismo día de Halloween O'Brien había marcado Al seguro Para revisar Que su póliza estuviera bien Como lo haces normalmente Hablas cualquier día Mató a su hijo Desgraciado Así es Un par de días después Encontraron que una tienda Pero si eran amigos No eran amigos Eso si no eran amigos Un par de días después Antes de Halloween Había visitado una tienda De químicos Y además Él tenía clases En la universidad Y casual Iba con los profesores Como de química Y les preguntaba Oye El cianuro de potasio Es peligroso Es letal Hay alguna otra droga Más letal Y la gente Como de que wey ¿Por qué preguntarías eso? Entonces Se dieron cuenta Que O'Brien Había sido Quien había envenenado A todas las personas Pero ¿Y el niño del coro Eclesiástico? Se salvó Se salvó por pendejo Por no poder abrir Un palito Pero ¿Por qué se lo dio A ese niño? Le cagaba Ajá La teoría Es que cuando Hacen el juzgado Con Candyman O'Brien Dicen Que él siempre dijo Que era inocente Él siempre mantuvo Que fue inocente Hasta que lo sentenciaron Todo el tiempo dijo Que era inocente Los Los que ¿Cómo se llama? La fiscalía Los que dicen Güey si lo hiciste ¿El juzgado? Ajá No No es el El jurado El jurado El jurado Sí Los miembros del jurado No porque es como El abogado El defendant Y el otro O sea El abogado que te defiende Y el abogado que está en tu contra Ay no sé Bueno El punto es que ellos decían Que O'Brien lo hizo Para encubrir El asesinato de sus hijos Porque si se morían Cinco hijos Ya no tenía motivo Ajá Pero ninguno de los otros niños Se llegó a morir Porque no probaron el dulce A tiempo Entonces Eso es lo que sucedió Estuvo en la cárcel Durante Mucho tiempo Nueve años después Todos en la cárcel Lo odiaban Entonces Le Pues al final Le dieron sentencia de muerte Fue aplicada la inyección letal Güey pero no porque te odian En la cárcel Te dan sentencia de muerte No 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 o sea Si me cae muy mal No es que ahí voy Espera Le aplicaron Inyección letal Y lo odiaban tanto en la cárcel Ah ok Que Que le mearon después su cuerpo No pero los dos querían Ser público durante La inyección letal O sea querían Estar ahí viéndolo O sea la ejecución pública Ajá ejecución pública querían Y Cuando lo asesinaron A las afueras de la cárcel Se juntaron más de 350 personas Disfrazadas de Halloween Con carteles que decían Trick or treat Y decían que qué bueno Que lo mataban Ajá Se convirtió El El asesino de Halloween O el Candyman Y Pues básicamente Eso es lo que sucedió Con el asesino Pero solo tuvo una víctima Solo tuvo una víctima Su hijo Casual Si suena como que Un hombre demasiado Como trascendente Para nada más Un asesinato O sea digo No estoy diciendo Que no esté de la verga Nimizando otra vez No nimizas su asesinato No eran amigos Esta vez No Y bueno Y en qué parte de la historia Te pintas el cabello tú wey Al final Al final Al final Al final de esto Venga Y esas son mis historias De asesinatos Del día de hoy Muy bien Yo sé que Yayo ya se quiere No 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 Para nada Estoy intrigado por la historia No yo Estoy mamadísimo Estoy en mi jugo Vaya Ok Pues les voy a hablar De una historia paranormal Porque se acerca Ya el estreno De Doctor Sleep Que se ubican En la secuela De The Shining El resplandor ¿Podemos hablar un poquito Del tráiler? Siento que pasa mucho En el tráiler O sea ¿Crees que ya revelaron todo? Siento que Las partes importantes Ya se mostraron Como que muchas En el tráiler Y Yo no Porque siento O sea Si entiendes Más o menos Que la niña Tiene el resplandor Pero como que No No entiendo lo demás Es que siento que O sea Como que el tráiler Está muy como Gunslinger Ajá O sea Como que parecido Como que Intentan hacer Como un universo Más grande De todo el pedo Cuando pues Es que también Hay que tomar en cuenta Que no es una secuela En la de Kubrick Si no Es secuela Al libro De King Si exacto Dije pero ¿Cuál es secuela? Secuela Secuela Que de hecho el libro Más bien La película de Kubrick No le gusta a Stephen King Porque varía mucho De su libro Y bueno Entonces les voy a hablar De el Stanley Hotel Que es en el que Se basó Stephen King Para hacer su obra Y él lo llamó The Overlook Hotel Entonces Por eso se llama diferente Este hotel Se llama Stanley Hotel Está en Este es Colorado Y Aguántela ahí tantita Ajá Ah Y yo Ajá Ajá Que por cierto Si tienen duda Los exteriores De la película De Kubrick Son de otro Que se llama Timberline Lodge En Oregon Pero los interiores Están inspirados En otro hotel Que se llama Awani Hotel De California Pues está más como Como un nativo americano Ajá Es como una mezcla De tres cosas diferentes Sí porque el libro No va por ahí tampoco Bueno El hotel tiene Su propia investigadora Paranormal Porque pues ya es muy común Que la gente vaya A hacer tours paranormales En vez de a solo quedarse Porque quieren dormir ahí O sea es como de que Ah ella es la recepcionista Él es el wedding planner Ella es la investigadora Paranormal Exacto Parte del staff Está como muy gringo Ese pedo Como que siempre tienes A alguien para El motivo por el que vayas Siempre vas a encontrar Como que a alguien Pero saben hacer negocio Con eso Porque a todo el mundo Va a eso Y bueno esta mujer Se llama Lisa Neihart Y se refiere al hotel Como un Disneylandia Para fantasmas Ay que padre Que hueva Solo para fantasmas O sea necesito estar Muerto para disfrutarlo Obvio Y dicen que Uno de sus tips es O sea te dan tips Si quieres captar un fantasma Te recomendamos que tomes Como una ráfaga Cumpres nuestra cámara Lit Por supuesto No No o sea que por ejemplo Tomes una ráfaga De cinco o seis fotos Para que puedas captar Algún espíritu en movimiento Obviamente no es que Siempre lo puedas hacer Pero es el tip Y por ejemplo Hay tanta actividad Que pues cuando llegas Ahí al hotel Tienen como una oficina De para venderte Su tour paranormal Y tienen ahí una tele Donde salen fotos Que ha tomado gente Que ha tomado el tour Y donde salen fantasmas Excelente servicio Excelente servicio Cinco estrellas Es un hotel Que fue fundado En 1909 Por Freeland Oscar Stanley Un hombre que tenía mucho dinero Evidentemente Y tenía tuberculosis Y en la época Pues lo único Que daban como medida Para tratar esto Era vete a un lugar Con aire fresco Entonces construyó un hotel Y se fue ahí Y ya Creo que no se curó Y por eso se murió Ahí su fantasma ¿Estás diciendo Que no funcionó La técnica del aire libre Paola? No ¿Qué pedo? Fue uno de los primeros hoteles De Estados Unidos En tener electricidad Y entonces eso era como La gran novedad Pero de todas maneras También tenían como Un sistema de gas Para tener como Linternas Como esto Por si no están viendo el video Caso de gas Está muy peligroso Tiene 420 habitaciones Salones de baile Comedores Y un sistema de cuevas Que conectan al hotel De manera subterránea Sus huéspedes Han reportado Como Guanajuato Sí ¿Por qué no pasaste muy común? Hay un sistema de cuevas Porque les voy a contar Después sobre las cuevas Que les llaman El túnel Ok Sus huéspedes Han reportado Que las luces Se prenden y se apagan Que las puertas Se cierran abruptamente Han visto sombras Tenido escalofríos Han de gastar un chingo En luces Se prenden y se apagan Sí Y más si son de LED Puta Qué huevo Y han escuchado Risas de niños Y les voy a contar De los lugares Con más actividad Para normal De este hotel Empezando por La habitación 217 Que en el libro De Stephen King Es la 237 Pero este fue El cuarto En el que se hospedó Stephen King Estaba un día Estabas viendo Mis notas ¿Verdad? No estaba pensando Te juro que no No quiero ver No me quiero spoilear No spoileas Estaba con su esposa Pasando por ahí Una noche de 1974 Estaba empezando a nevar Y entonces decidieron Pararse en este hotel Y justo el hotel Ya iba a cerrar Porque iba a empezar La temporada La temporada de invierno Y solamente Iban a estar ellos Hospedados ahí Porque ya Todo el hotel Lo tenían como desmantelado Y que son como 6 meses ¿No? O sea De que Bueno la temporada Tal cual cerrada Normalmente es como La mitad de año Porque No es que Neve durante todo ese tiempo ¿Nieve? ¿Nieve? Nieve ¿Nieve? ¿Nieve? ¿Cómo es la canción de Paulina Rubio? ¿Nieve? Ay no sé Nieve Bueno no es que caiga nieve Durante todos esos 6 meses Pero Pero O sea De que Lo que cierran En lo que Pasa la nieve En lo que vuelven a abrir En lo que dan mantenimiento A todo eso Que se pudo haber jodido Con Con la tempestad Ajá exacto Sí Era una larga temporada Y pues el único cuarto Que seguía como Con sábanas Y así Era el 217 Entonces le dejaron ese Y King Bueno hay No sé por qué Hay como varias versiones Una dice ¿Y King se la pasó En el bar Tomando whisky? No sé por qué Lo especifican Pero pues Me suena así como A Jack Torrance En el bar Y otros decían Que se había ido a cenar Con su esposa Y que Les pusieron como No pero que les pusieron Como música de orquesta Y también Es como súper The Shining Pero bueno El punto es que Lo único oficial Que dice su página Es que se despertó A mitad de la noche O sea es de la página De Stephen King Ajá O sea como que sale The Shining Y dice inspiración Y como que Un parrafito Donde te cuenta Pues que estaba ahí Y que despertó aterrado Por una pesadilla Que se imaginó A su hijo Más pequeño De tres años Que estaba siendo Perseguido Por los pasillos Del hotel Mientras gritaba Lo más random Es que dijo Que estaba siendo Perseguido Por una manguera Para incendios Ok Que sale en el libro Y sale en la miniserie También Que aparte recuerden Que Stephen King Pues si era medio Alcohólico O sea como O no sé que se metía Pero Cuando fue la época De It Si abusó Del alcohol Según yo Si se proyectaba Mucho en ciertos personajes Ah pero si tenía Un problema De adicción Si por eso Que se proyectaba En algunos personajes Tal cual Pero Es que está muy cabrón Como eso en la manguera Tal cual Porque Me quedé pensando En eso muchísimo Hay un motivo Por el cual Kubrick no lo metió En su película O sea pero en la miniserie Si salió tal cual Y de hecho Él estuvo más involucrado En Ah no mentira No En Maximum Overdrive Él estuvo como Director Pero No sé si en la miniserie Del resplandor También él estuvo Como metido Creo que esa sí La avaló más Porque esa sí Creo que la grabaron En el Stanley Hotel Si pero ahí meten Por ejemplo El pedo De los adornos Bueno de los Arbustos Esos decorados Como animales Y todo ese pedo Lo meten también En la miniserie Y la mierda Pero hay una cosa Que le salió horrible Que fue lo de El hombre Con la máscara Del lobo Lo de Kubrick Nada más Es un oso Chupándole el pito A otra persona Pero tal cual Como está más relacionado En el libro Es de un güey Que trae una máscara Del lobo Y la chinga Que empieza a perseguir A Dani La madre Pero en el libro Es mi parte favorita Del libro Pero en la miniserie Es como que Ay güey Creo que lo pudieron Haber dejado afuera También Si iban a ser tan cool Y en la miniserie Sale lo de la mangra Súper cool Era porque aparte Era como principios De los noventas Y como que CGI Súper cool Y la manguerita Tenía dientes Me encanta que hablen De todas estas versiones Porque no las vi ¿Sabes? Entonces Estoy tratando De llegar a sus referencias De la película Que la vi hace Veinte años Y mi referencia máxima Es el episodio De casita del terror De los simpsons Already player one No Already player one No pero Casita del terror De los simpsons ¿Sabes? Cuando Homero Sí Entonces estoy tratando De llegar a sus referencias Sin tebe y sin cerveza Homero pierde la cabeza Exacto Eso es lo único que pienso Pero sí O sea Y qué bueno que estás hablando De algo De lo cual yo sí puedo relacionar Y sonar un poquito más Y entender de qué Culturizado Culturizado Sí porque realmente Es muy poco lo que leo Entonces qué bueno Que tocas un tema Que sí conozcas Bueno en esta habitación En la 217 Se dice que está El espíritu de Elizabeth Wilson Que era la jefa De mucamas del hotel Y durante una tormenta En 1911 Se fue la luz Las mucamas Fueron ordenadas A prender linternas En los cuartos Así que sí Ordeñadas Ordeñadas Fueron ordeñadas Casual Hora de ordeñar Y si había mangueras Que te perseguían Todas eran notrizas Porque pues No vaya a ser Que haga falta leche En el Notrizas Notrizas Dije notrizas Esto está patrocinado Por notrizas En el 217 Había una fuga de gas Y cuando Mrs. Wilson Abrió la puerta Con su linterna Hubo una explosión Esta señora Sobrevivió Pero se rompió el tobillo Y los que Se han quedado En ese cuarto Dicen que Se mueven objetos Sus maletas Se desempacan Y se prenden Y apagan las luces Que buen pedo Creo que ella está Haciendo su chamba Exacto Porque está Sacando la ropa De la maleta Que chido Está muy bien Gracias Fantasmas serviciales Win Exacto Muy win También han escuchado La voz de una mujer Y algunos dicen que Ven su silueta Caminar por el cuarto Y salir por una pared Donde antes había una puerta Que eso se me hace muy cañón Porque he leído mucho Sobre fantasmas Que como que Donde había una puerta Siguen saliendo por ahí Entonces no sé Si es como un tema De que su energía Se quedó Ahí Aunque cambie La estructura Del edificio No sé Es muy extraño Pero pues sale Por la misma puerta Que ya no está Pues es que no sabemos Cómo funciona El plano astral Paola Ya sé Estoy muy seriedad No ni yo Qué hueva Fue muy serio Pensé que de eso Habíamos hablado Lo siento Lo mejor es que La doña Es muy conservadora Y no le gusta Que haya parejas Que no estén casadas Y que duerman juntas En ese cuarto Porque los que se han quedado Ahí dicen que sienten Una fuerza fría Que se acuesta Entre ellos dos Me encanta Qué padre A mí me gustaría eso Porque yo soy muy caluroso En las noches ¿Tú hizo un fantasma? Ajá No, es como de ahora La chamaco Ajá Te empuja Ajá Y si eres gay también No estás casada Ay, pues yo creo que Es conservadora Te hace algo peor Te jala ahí Maldita Mauricio Clark Hotel Después de ese incidente De la explosión Se remodeló el hotel Pero pues no volvió A tener el mismo auge Porque pues la gente Ya decía Es peligroso Va a explotar Va a explotar Eh, otra zona Que también tiene actividad Es el bar Eh, se dice que por ahí Deambula el fundador del hotel Freelan Oscar Stanley Revisando la operación del hotel ¿Stanley? Ah No, Stanley Eh, y se le ha visto Por todo el hotel Pero más frecuentemente En esta zona Luego hay otra zona Que le llaman el vortex Que son las Está muy intenso ese nombre Las escaleras principales De la entrada del hotel Eh, dicen que es una espiral Natural de energía Y también lo llaman Sistema de tránsito rápido Para los fantasmas del hotel Y Segundo piso Flash pass Seguro esto lo dijo La señora Esa la investigadora Sí Y bueno Han tomado muchas fotos Si googlean rápido Stanley Hotel Salen muchas fotos De De fantasmas Y principalmente Hay algunas fotos De una mujer Con un vestido De principios de siglo Ahí en las escaleras Fantasma escritor Fantasma Escritor Me encantaba Qué gran serie El salón de música Es una de las zonas Más embrujadas Bueno Decía concert hall Pero Es un cuarto de este tamaño Con un piano Entonces no creo Que sea una zona Es que la gente Estaba más chiquita antes Entonces Bueno El salón de música De conciertos Es una de las zonas Más embrujadas Dicen que aquí está El fantasma de Paul Que es un ayudante Del hotel Que entre sus muchas tareas Tenía que mantener Un horario en el hotel Un curfew Entonces después de las once Ya no podía estar nadie Toque de queda Ajá Un toque de queda Es que no Se me hizo como muy Así como de guerra El toque de queda No quise decir eso Pero bueno A las once Ya no podías estar En los pasillos Tenías que estar en tus cuartos Sí es un toque de queda Tengo cuenta Y entonces Pues Han escuchado varias veces Una voz de un hombre Que dice Váyanse A la verga Ábrete a la verga culero Aquí se rompió una taza Bueno Un empleado Que estaba un día Puliendo el piso Dice que sintió Que lo empujaron Yo creo que no le gustó El trabajo Eres peor Puliendo bien Es que son serviciales Es lo que me estoy enterando Todos tienen como Que un tema servicial ¿Qué? Buen pedo O sea es el equivalente En fantasmagórico De la maldición De la bella y la bestia Sí Exacto Son chambeadores Esa fue una gran metáfora En los tours de fantasmas Dicen que una vez Le pidieron a Paul Que prendiera Y apagara la linterna Y lo hizo Y sobre todo Tiene como Su propio cuarto En el sótano De ese salón de música Y dicen que ahí Interactúa con visitantes Masculinos No sé a qué se refieren Con esto Pero Ok Solo masculinos Entonces En ese salón También se ha visto A la fundadora del hotel La esposa del señor Stanley Que se llama Flora Tocando el piano Y por último En ese salón Está el fantasma de Lucy Quien se cree Que era una mujer sin hogar Que se refugió en el salón Y murió ahí Es amigable Y siempre se muestra dispuesta A interactuar En los tours de fantasmas Sobre todo con linternas O sea todos son buen pedo Entonces Sí Sí la verdad Además yo nunca Conocí a una Lucy Que se llama el pedo Todas las luces No conozco muchas Lucy Pero siendo que Lucy Es sinónimo De una mujer buen pedo ¿No? ¿Conoces alguna Lucy culera? No culera Continuamos por favor Ok Es una exnovia Te rompió el corazón No En el sótano Del salón de música Está un espejo Que no es original De la construcción del hotel No dicen De dónde salió Pero está muy embrujado Y Qué ambiguo No sabió de dónde Está embrujado Está muy embrujado Dicen que tiene una energía Atrapada adentro Y que si te tomas una foto En su reflejo Puede aparecer una figura Junto a ti Eso sí me da mucho Eso me Y vi una foto Y sí se vea como una mano Pero pues no sé Si alguien más la puso Ya me parece como No sé La mano peluda La mano peluda El cuarto piso del hotel También es de los más embrujados Porque cuando se inauguró ¿Qué? Perdón Pero es que Cada área del hotel Si te quieres hospedar En esta suite Nuestra suite presidencial Es la más embrujada Sí Es como El restaurante Que está muy embrujado Pero las escaleras Son el vórtice del terror Pero el cuarto piso Está muy embrujado Pero si te vas a la oficina Está bien embrujada Y el baño de la derecha O sea Todo está embrujado Todo está embrujado Todo está embrujado Súper embrujado No y de hecho Venden como Su propio Por eso Elixir de fantasmas Una cerveza Que hacen ahí Artesanal Que se llama Stanley Y tiene como Red rum Y también como un ponche Por cierto Por si alguien quería saber Cuando el hotel Fue inaugurado Pues sí Ahora ya me hace sentido Que sea como el Disneyland Para Sí, sí es Para fantasmas Se lo pasan bien Y van ahí Como en la escalera Uy Tránsito rápido Estaba pensando en el Disneyland De fantasmas Y si la mansión embrujada Del Disneyland De fantasmas Es de humanos Piénsalo Puede ser como una oficina De gobierno El Haunted Mansion Del Disneyland De fantasmas No entiendo No estoy entendiendo Hace mucho tiempo No, pero ya lo iban a tirar ¿No? No, o sea Piensen Estaba pensando Si el Disneyland Normal La mansión embrujada Es de fantasmas Un Disneyland De fantasmas ¿Cómo es la mansión embrujada? Es de humanos Ah, pues sí Sería puro Godín Puro Godín Secretaría del SAT ¿Sabes? Ya, perdón Me quedé pensando en eso La secretaría de la secretaría La secretaría Sigo sin entender Cuando el hotel fue inaugurado El cuarto piso Era simplemente el ático Y ahí se quedaban Las empleadas femeninas Los niños y las niñeras Y hoy en día Hicieron habitaciones No sé en qué año Las hicieron Pero En el pasillo Se escuchan niños corriendo Riendo y jugando Y las habitaciones Embrujadas de este piso Son la 401 Que se dice Que ahí está el fantasma De Lord Don Raven Que era el propietario De las tierras Donde se construyó Este hotel Que propio Lord Sí, me encanta Don Raven Y ahí hay un closet Que tiende a abrirse Y cerrarse Solo Story of my life No, ese es el de Mauricio Clark Que se abre y cierra solo El que recibía Invitados masculinos En la noche Y la habitación 428 Que es la habitación Más embrujada Carajo Los huéspedes aseguran Que han escuchado Pasos encima Casualmente es la más cara También Sí, por supuesto Los huéspedes aseguran Que han escuchado Pasos encima de ellos No sé cómo funcionaría eso O sea, porque no decían El piso de arriba No hay otro piso Solo encima de ellos Y los muebles Se mueven por sí solos Pero lo que más da miedo Es que en esta habitación Se aparece un vaquero En la esquina de tu cama Y te ve dormir Qué creepy Pero no sé por qué Un vaquero Ok ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no te da creepy? No, o sea No sé por qué Estoy haciéndome La imagen mental, güey Imagínate que estás dormido Abres medio el ojo Tandito, está oscuro Y hay un vaquero de Malboro Solamente pienso en Marty McFly Es lo primero que se me viene A la cabeza Yo pienso en el de Malboro Pero de todas maneras Que te esté viendo Dormir Un vaquero que no invitaste A tu cuarto ¿Por qué no te haría miedo? Pues no De nuevo Antes de que me interrumpas Déjame terminar de formar La idea mental La imagen No, está bien Bueno, a mí sí un poquito A mí sí, me da pánico Aunque el sombrero No me lo tomo tan en serio O sea, como que ya Te da igual Siento que viene disfrazado Y la neta es que son Medio sexys los vaqueros ¿Sabes? Sí Sí Bueno Y el túnel Que les decía Que es subterráneo Eran cuevas Que fueron construidas Para que los trabajadores Del hotel Se movieran de un lado a otro Y ahí se sienten Ráfagas de frío Los investigadores dicen Que debajo del hotel Hay una alta concentración De caliza y cuarzo Que son materiales Que supuestamente De caliza y cuarzo Que son materiales Que supuestamente Capturan la energía En la propiedad Entonces por eso Como que siguen Ahí atrapados todos Se dice que En este túnel Está el fantasma De un chef del hotel Y que a veces Hay aromas De comida recién hecha Ay El peor fantasma De la vida ¿Cuál es tu superpoder? No, este Yo hago aromas Yo puedo emanar aromas De comida deliciosa ¿Cuál es eso? Pozole O sea que güey El peor fantasma de la vida No te daría miedo Güey, es que me imagino Al chef de la sirenita Aparte Ya le raté a tú Nada más hay un chef Y es Hello children De South Park Este Y también ahí Se ha visto el fantasma De un gato Gris Con ojos verdes brillantes Ok Y dato curioso La película Dumb and Dumber Una pareja de idiotas Del 94 Fue grabada en el Stanley Hotel ¿Ah sí? Se van a Aspen Es el Stanley Hotel Nada más que Las tomas Las tomas como de nieve Fueron en otras zonas Pero Ok Pero sí Que cabrón Ese es un gran dato Y aparte porque También Se me fue el nombre El otro güey Que no es Jim Carrey Que sale en la película Jeff Daniels Jeff Daniels Al cual Tuvo un acercamiento Con Clint Eastwood Y Y que le sacó de pedo Que se acercara a él Y dijo Güey vi esta película Y la madre seguramente Me va a decir que es una mierda Y dijo Güey Esa escena cuando Te estabas cagando Y la chingada Güey me pasó exactamente Lo mismo Me cagó de risa Imagínate que Clint Eastwood Por un brown joke Con su cara Ajá Y ya listo Esa es la historia Del Stanley Hotel El hotel más embrujado De todos de la vida Pero son amigables Todos El hotel más servicial El único que no decían Si era amigable Era el vaquero Pues no sé Pues quién sabe Depende de cómo le caigas Es que ahí tenías que comprar La pulsera La La El fast fast No tenías que comprar El VIP Pero el Silver plus 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 Su paquete colín Me suena como ese capítulo De Modern Family Donde O sea el güey Este Jay quiere llegar Como a lo más alto Del pinche hotel Y no puede O sea Entonces intentas llevarse Con gente nada más Para subir de estatus Y luego va a salir Como que los más cabrones Tienen como que un piso extra arriba Siempre Siempre Y sí Me estresa mucho este hotel Porque siento que no puedes Ni siquiera vivir bien ahí Ajá Siento que no te dejan de molestar Y hoy te quedó de paso Y bueno No te va a quedar de paso Está en medio de una montaña Entonces Bueno Pero la mayoría de los que van ahí Van buscando esas habitaciones Porque siempre Están como súper reservadas Y tienes que Lista de espera Yo la neta creo Que era como de que Había una habitación embrujada Y vieron que todo el mundo iba Y fue como de que Vamos a abrir más Experiencias paranormales Y entonces También en las escaleras También en el restaurante Para distribuirlos Echen el olor de pozole Para que Echen el pozole El ventilador Echen al gato Voy a mandar a Luisito A que me investigue ese hotel Mándalo Mándalo Y que nos mande videos A ver si A ver si vale la pena Pero busquen fotos Si hay como varias fotos Justo en las escaleras Sale como una niña Y la señora esa Que como de vestido negro De vestido colonial Hay varias Que bonita historia Gracias por contarnos Del Stanley Hotel Yayo Bueno hemos llegado Al final de este programa De este episodio Y queríamos ver Si nos puedes dar Un comercial De que estas haciendo Que nos puedes promocionar Por supuesto que si Como algunos ya sabrán Uno de mis talentos Frustrados Es El crochet No es jugar No es jugar la cross Pero de ahí en fuera Tengo una banda Que se llama Flecha al aire Y estrenamos canción Hace poquito Que se llama Aquel que vive En casa de cristal Y pues Es una canción Medio rockera Que igual Si tienes más de 35 años Quizá te llegue a gustar Si eres menor No creo ¿Por qué más de 35? Yo creo que más de 30 Ya no Los de 30 Ya son chavos rujos No porque yo tengo 31 No me gusta Pero lo tengo que promocionar No no es cierto No este sacamos Una canción que se llama Aquel que vive en casa de cristal Que ya forma parte De la nueva etapa De Flecha al aire En la cual Ya no soy solamente Yo componiendo Sino que ya somos Todos colaborando Para las canciones Y yo colaboré Con esta letra En particular Y con la voz Y de ahí Todos los demás Se hicieron como que Pues responsables De cada uno De esos instrumentos Y siento que Esta canción Que más me gusta Hasta el momento Y parece que Vamos a terminar cumpliendo Nuestra meta De sacar 5 sencillos Antes de que se quede el año Ese es el tercero La siguiente semana Bueno Dependiendo de cuándo salga esto Seguramente ya El 29 de octubre Ah seguramente Ya vamos a estar grabando El siguiente sencillo Que va a salir en noviembre Y de ahí pues empezar A trabajar por el diciembre Entonces Pueden seguir a Flecha al aire En cualquier red social Que se les antoje Como Flecha al aire Así tal cual De hecho Fue uno de los motivos Como el 60% De los motivos Por los cuales le pusimos Flecha al aire Era porque un Nombre que estaba Bastante desocupado En todas las redes Oye Y vayan a verlo Porque verlo en vivo Es una experiencia Y mi parte favorita Es que tienen un sampleo De vaca y pollito Si Exacto Esa es mi parte favorita De todos tus shows La vivo Está muy divertido La verdad es que No es tanto de la música Sino que es más el show Incluso yo me la paso Increíble en los shows O sea Si siento que soy una persona Completamente distinta En el escenario Musicalmente hablando No recordemos El rose del whatever Pero De ahí en fuera Si O sea Se la van a pasar muy bien Si es que llegan a ir A alguno de los shows Que no se están del año Señor Gutiérrez Nosotros ya te contamos Historias de terror Ok ¿Tienes alguna historia De terror Que te haya pasado Que le haya pasado A algún familiar O algo así? Si Porque si no No estaría aquí Podrías decir que no No Gracias Fin del programa No pero Ok Si si tengo una historia De terror Bueno es de terror Porque a fin de cuentas A mi no me dio miedo Pero Si veo como a mucha gente Le pudo haber parecido Muy perturbador En caso de que les hubiera Pasado a ellos Dejaré que pase ese avión Esto me pasó Aproximadamente Hace unos 20 años Quizá Más o menos Mi papá salía mucho De viaje en aquel entonces Estaba viviendo En Tamaulipas Medio tiempo Y luego se iba Para Tuxtla Y nosotros Nos quedábamos Con mi mamá Los fines de semana Cuando mi papá Estaba de viaje Esa noche Me acuerdo perfectamente Que acaba de pasar La trilogía de Canal 5 Que a veces Se mamaban Como 5 o 6 películas Cuando no tenían Otras cosas que mostrar A la noche Si no había un partido O algo así Que saben que me cagaba Cuando interrumpían Las películas wey Me pasó con Viernes 13 Un chingo de veces Que de repente Cortaban las películas Y como que Ah tal programa Me va a pasar así Uy mi pinche película Cabrón No te lo odio Sentiste lo que yo sentí A lo largo De 10 años Creo que acabé De ver Viernes 13 Gracias a la trilogía Porque ahí Tenía que ir armando Yo los pedazos De la película Hay gente que sigue Sin ver el final De Titanic Hasta la fecha De mi pobre angelito Titanic en su defensa Esa es la película Muy labia Pero bueno El caso es que Me acuerdo perfectamente Que ese fin de semana Pasaron la trilogía De Pesadilla en la calle Del infierno Y pues yo Siempre fui mucho De ver películas De terror en la madre Ninguna realmente Me llegó como que A causar miedo ¿Me eat? No Tampoco Es que yo soy Un wey muy morboso De esas cosas Como de terror en la madre Siento que fue cuando Estaba más grande Y más consciente De la situación En sí Que me fue cayendo El 20 Pero siento que sí Estoy un poquito Desensibilizado En ese tema Porque pues es algo A lo que estoy Como que muy acostumbrado Bueno De ahí en fuera Me acuerdo que eran Ni siquiera Era tan tarde Yo creo que iba a haber sido Como la una Quizá Y me levanté así De la nada No porque hubiese Escuchado algo Ni porque haya Estado soñando Como que en algo Pero el momento En el que me levanto Muy fresquecito Y todo De repente Volteaba la ventana Nada más como que Volteaba alrededor Tantito En aquel entonces Pues no había celulares Si no Hoy en automático Hubiera sido Sacar el celular Nada más Para distraerse tantito Pero En el momento En el cual me levanto Y empiezo a ver alrededor Me doy cuenta Estaba un sillón Al lado donde yo estaba dormido Digamos que aquí está La cama Llevamos nuestras camas Siempre los colchones Al lado de mi mamá Entonces está el colchón Aquí estaba un reposé Que es un sillón Reclinable Adyacente Y proyectaba una sombra Que venía desde la calle Aquí había una ventana Y aquí está la sombra Entonces proyectaba una sombrita Que quedaba un poquito más alta Y en esa sombra Al principio no veía nada Sigo mirando Y de repente Cuando regreso la mirada Se veía una sombrita Y era algo Que no estaba Encima del Del sillón reclinable Tal cual Sino que nada más En la sombra Entonces yo dije Seguramente es como que Algo más que no vi La primera vez que volteé Y ahorita se está Como que proyectando La sombra Y en eso Veo La encuentro como forma De una mecedorcita Es historia Para los que son fans De No Me Arrepiento Ya se la saben Pero bueno Para los que no Vi una sombra proyectada Tal cual Que era como una mecedorcita Tal cual Una mecedora de muñeca Ajá Una mecedora chiquita Como si Como si La parte de arriba Del reposet Fuera como Como un piso Ok Y está como que La mecedora arriba Y Y ya se me hizo Súper raro Volteé a ver otra vez Y no había nada Que pudiera estar Proyectando esta sombra Y cuando regreso La mirada Eh Veo Veo a alguien Con un sombrero Puntiagudo Como de Como de Nomo Así sentado No es una historia De Nomos Estoy muy emocionado Eh De Alushes No este Pero pues o sea Como que vi como A un nomito Sentado en la sombra Tal cual proyectada Y yo me quedé así Como que Güey Que raro Güey O sea Y volteé a ver otra vez Y no había nada En ese momento Que pudiera estar Proyectando una sombra Así güey Ajá Eh Entonces pues O sea Pasó como que el rato Y yo nada más Como que viendo Así intentando hacer lógica Pero en ningún momento Me sentí espantado Eh Porque era muy chiquito Ajá Porque un Nomo así chiquito No sé si me estoy confundiendo En el orden De que de repente Estaba el Nomo parado O sea ¿Para este tamaño? Algo tipo así Pero que nada más Se veía como que en la sombra Ok Como unos 10 centímetros Acuérdense que esto es audio Muchachos Dejen de decir así así Porque la gente Que está escuchando No entiende Le enseñé un duendecillo ahí De 10 centímetros 10 centímetros Sacó un porro Bueno Porro de 10 centímetros Está peligroso Bueno El caso es que Eh Yo en ese momento Pues no estaba espantado Ni nada Pero nada más Estaba intentando encontrar Como que la lógica Detrás de esto Y Me di cuenta que De repente El Nomo estaba sentado Y traía como que una Como una Como una escopeta O sea De que veía que traía como que algo así Se estaba meciendo así el pendejo Y de repente veía que traía como que algo Y dije Güey Que raro O sea Y nunca hizo nada Y nada más ahí se quedó un rato Y nada más así Volteando Hasta que de repente Lo dejé de ver Y Dije O sea Lo dejaste de ver de que te volteaste O lo dejaste de ver Lo dejaste de ver de que No me acuerdo perfectamente Cómo fue Pero estoy seguro que Que seguía despierto En el momento en el que En el cual Regresé a ver Si todavía seguía la sombra Y ya no estaba la sombra Eh Y pues Dije Güey Chinga su madre Me dejéte otra vez Lo cagado Es que dije Pues igual fue cosa como Como de una vez Güey Y ya igual Como que mi imaginación fue O sea yo todavía chiquito Tenía Que yo creo que unos 11 años Eh Lo cagado es que Como dos Tres semanas después Eh Me volvió a pasar algo similar Pero esta vez Estaba un poquito más Extraño Porque Así como pudo haber sido La perspectiva De una sombra Que se pudo haber estado proyectando Desde afuera De la ventana Hacia adentro Esta vez pasó Con algo que se estaba proyectando Dentro del cuarto Y yo estaba viendo Que estaba proyectando la sombra Eh Teníamos un librero Donde había como que Un chingo de juguetes Y la madre Eh Y había un avión De G.I. Joe G.I. Joe De G.I. Joe De G.I. Joe De G.I. Joe El avión de G.I. Joe Estaba ahí Y se veía claramente Como el O sea la luz Le pegaba al avión Y el avión Proyectaba una sombra Eh Se veía así Clarito Y entonces de repente Nada más Me levanto No me digas Que se suele un avión Me levanto otra vez Y así como que En la pendeja Pero me levantaba así De que media de la noche O sea ni siquiera Hace pipí Y nada Y en eso nada más Volteaba a ver La sombra nada más Y se veía en la sombra El nomito Sentado en el avión Pero de que yo estaba Viendo el avión Y no había nada En el avión No mames Y se veía así como que Nada más como La esquinita Del avión Entonces era como que No había como que Una sombra de fuera Como que proyectándose aquí Que se viera Nada más estaba el gnomo Arriba la sombra Puesta ahí en el En el avión No puedo Y esta clase de cosas Hasta el cual no me volvieron A pasar jamás Nada más recuerdo Esas dos veces Pero de nuevo Nunca fue como que Me dio miedo Pero si hay mucha gente Que si se clama Con esta clase De experiencias Hasta el cual No estoy Desacreditándome Pero Porque yo recuerdo Muy vívidamente El momento Pero No sé O sea Nunca supe como explicarlo Con sombrerito Sí o sea Tal cual un sombrerito Así como este cabrón De aquí Bueno hay una Para los que estén Escuchando Es un maguito Sonrix Con sombrero Como el típico Nomo de Jardín Soy siete veces Más fuerte que tú Ajá El del meme De obligame perro El meme de obligame perro Esa es una gran referencia Pero solo era uno ¿No viste más? Solo era uno No sé si haya sido el mismo Chances eran diferentes Pero Ajá Puedo haber sido distinto Pero solo sus sombras Nunca lo viste Ajá Exacto Nunca vi como que Físicamente tal cual Pero Pero sí se me hizo muy raro Nada más vi sombras Jamás pensé que tu historia Salió en sombras O sea Pensé que iba a ser un fantasma Una silueta No no Demonio Nomos Sí Es lo más Paranormal Entrecomillado Que me ha pasado Qué belleza Y nadie más ¿Y nadie más ha visto en esa casa Algo? No No sé si Juan Pablo Veía cosas Mi hermano O Ernesto Pero Sí Nunca hemos sido como De ese tipo de familia ¿Sabes? Vaya que Pronomo Supersticioso Pero Pero sí O sea Eso fue lo que sucedió Y la verdad Me encanta Gran historia Gracias Yayo Sí Muchas muchas gracias Gracias por venir Por acompañarnos Por leer historias Por estar en este especial de Halloween Por supuesto Sigan a Yayo en Arroba En donde quieran Me da igual Yayo Gutiérrez Sí ¿No? Sí ¿Y tu canal de YouTube es igual? Sí Yayo Gutiérrez Sí Ok No me revientes ¿No? Con Yayo Gutiérrez No Soy en No me revientes En YouTube Y de ahí me pueden encontrar Como Yayo Gutiérrez En todos pinches lados Muy bien ¿Beba? ¿Algo más? Nada Gracias por escuchar esto Tengan un lindo Halloween Y nos vemos la próxima semana Chequen las recomendaciones Tusk American Psycho ¿Y cuál otra había dicho? Había dicho otra Que no me acuerdo Ah este Cinemassacre Ah Cinemassacre Cinemassacre Monster Madness Chequen Muy bien Pues ya es todo Adiós bebita Adiós Ah sí Mándenos sus historias Si quieren ñañaritas Ah no ya se nos acabaron Los ñañaritas Sí creo que ya Bueno síganos en Arroba Nanaras Podcast En todas las redes sociales Y nos vemos en el siguiente episodio Los amamos Adiós Gracias Yayo Bye 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 Adiós